Fin de Etero ofreció a los alcaldes de Córdoba una línea de crédito mediante el cual podrán financiar con bajas tasas de interés proyectos de impacto para sus municipios. La directora de la entidad, Sandra Gómez, indicó que en este momento se dispone de 800 mil millones de pesos para apalancar proyectos que consideren sean importantes para sus territorios. Para los alcaldes de categoría 6, que son la mayoría en Córdoba, Fin de Etero ofreció la estructuración técnica, jurídica y financiera totalmente gratis para los que presenten el proyecto y se acojan a la línea de crédito. Sin embargo, aclaró que los términos de referencia de los contratos correrán por cuenta de la financiera, pero eso no quiere decir que pierdan el control del proyecto ni la contratación. Fin de Etero, como garante de esos proyectos y desembolsos de los recursos, responderá ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría por sus ejecutorias. ¿Qué les ofrece Fin de Etero a los municipios categoría 6? Lo más complejo para ustedes para poder llevar a feliz término sus proyectos es la estructuración gratuita de los proyectos. Entonces viene el alcalde y me dice, Sandra, yo quiero hacer un parque, pero lo tengo que estructurar. ¿Qué tengo que hacer? Desde Fin de Etero le pongo al equipo técnico, se lo estructuró financiera jurídica y financieramente gratis. Fin de Etero no le cobra un peso por esa estructuración. Luego se lo financiamos a estas tasas que no se han visto y que por primera vez el Banco de Desarrollo Fin de Etero les ofrece de manera directa para que puedan acceder a ellos, a esos recursos. Y ojo, podemos hacer la ejecución del proyecto, es decir, nosotros podemos, de la mano de ustedes, construir los términos de referencia para hacer ese parque, o hacer ese malecón, o hacer el estadio, o hacer lo que ustedes quieran hacer en el municipio. Finalmente dijo que los municipios PEDET tienen un recurso definido, sin crédito, para estructurar y ejecutar obras de colegios, vías terciarias, puestos de salud, entre otros. La directora de Fin de Etero dijo que la intención de las obras que se ejecuten con su financiamiento en ese sentido, que a cada contratista se le están exigiendo obras de responsabilidad social que fortalezcan el proyecto Sacúdete.